Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a realizar una envoltura con una caja, este, hoy tenemos una caja un poco grande en tamaño, más que nada es como una caja clásica de regalo y vamos a utilizar además de nuestros listones y ahorita se los voy a mostrar, quiero presentarles, ya lo conocen, este papel que es nuevo y lo pueden encontrar en nuestra página en línea que se llama papel albanene o muchas personas lo conocen como celofán coreano o como papel para floristería, este papel es por así decirlo resistente al agua, así que podemos manejarlo de muchas maneras, esperemos más adelante utilizarlo en otros proyectos, pero ahorita lo vamos a utilizar, miren yo corté aquí un pedazo de papel y lo voy a utilizar para forrar nuestra caja, solamente corté un, ahora sí que una línea, este, de lado a lado y lo voy a utilizar como si fuera papel de regalo, la verdad que tenemos muchos diseños, entonces ustedes pueden ver todos estos modelos en nuestra página, ahorita vamos a iniciar utilizando este papel, nuestra caja, también vamos a utilizar en nuestro proyecto un poco de esta red o pellón que ustedes quizá la conozcan con algún otro nombre, para nuestro centro vamos a utilizar esta nube deshidratada o nube conservada que le llaman, yo le puse un poquito de tape aquí para al final utilizar la pistola de silicón y pegarlo, vamos a utilizar listón curling para amarrar, en esta ocasión es un listón curling nacarado, vamos a llevar también un poquito de tul y vamos a utilizar nuestros listones sintéticos en ancho 9, también ancho 9 nacarado, ancho 9 este color como salmón que vemos por aquí, este listón que me gusta mucho en lo personal es de lunares blancos pero en esta ocasión este es metalizado y también lunares pero con fondo color como verde agua turquesa y lo mismo para ancho 22 en sintético y rosa, estos son los colores que vamos a estar utilizando, también vamos a utilizar un rasgador, este rasgador también lo pueden encontrar con nosotros, esta maquinita o este accesorio es para rasgar nuestros listones tiene como dos medidas, una más angosta que la otra, tijeras, la pistola con silicón como ya les mencioné y una base con tape, ok, vamos a iniciar con nuestro papel que les comentaba ahorita, esta es la presentación en la que viene, la vamos a poner por este lado y también tenemos nuestra caja, vamos a medir nuestro papel que nos alcance a dar la vuelta de cada lado y vamos a proceder a pegar con cuidado, nuestro tape siempre generalmente lo utilizamos en manera horizontal, vamos a marcar aquí y vamos a pegar, bien, vamos a hacer lo mismo del otro lado, aquí en la vuelta, vamos a marcar y vamos a pegar, vamos a poner una aquí, muy bien, listo, ya nos quedó nuestra caja con esta línea de papel albanene y vamos a continuar con una aplicación en esta malla que tenemos aquí, ya la hemos utilizado anteriormente y ya ven que hay varios colores y demás, pero ahorita vamos a hacer una mezcla de muchos colores entre pastel, entre color verde menta para resaltar un poquito, muchos colores como tenues y pues sobre todo queremos hacer algo muy tierno, esta decoración con estos colores muy tiernos, bien, voy a utilizar red como la que tengo aquí y la voy a amarrar con este listón curling y listo, la ventaja de esta red es que es un poco blanda, entonces nos permite manejarla fácilmente, muy bien, ya tenemos nuestra base y con nuestra caja ya con nuestro papel, la verdad está muy muy padre, diferentes estilos que ustedes no simplemente para las flores los pueden utilizar sino también para aplicarlo en las cajas o también dentro del moño, ahorita vamos a ver más o menos como vamos armando esto, muy bien, ya tenemos nuestra base, vamos a ponerla de este lado y vamos a empezar con nuestra combinación de este moño con este color que es el verde menta o azul agua que le llaman, vamos a dejar un excedente de listón y vamos a partir de aquí a manejar nuestro moño, ok, vamos a simular nuestro gajo, recuerden siempre que hay que basarnos en el tamaño de nuestro moño dependiendo de dos cosas, la primera es que tan grande o que tan pequeña es nuestra base, ya sea una bolsa, en este caso es una caja y que tan elaborado, esponjado quieren que quede nuestro moño, ahorita vamos a hacer este moño algo grande, vamos a hacerlo aproximadamente de esta medida, hacemos nuestro primer gajo, hay que separar nuestro listón de aquí, siempre el excedente, hacerlo hacia un lado y extender esta parte para que como ya sabemos nos deje trabajar y poder formar fácilmente nuestro siguiente gajo, vamos a medir que estén los dos gajos del mismo tamaño y vamos a froncir nuevamente, vamos a poner tres gajos de cada lado, es decir, le voy a dar dos vueltas más a cada uno, recuerden que hay que hacerlo lo más pegado a nuestro listón, por ejemplo aquí miren yo tengo este espacio, le voy a recorrer un poco así, para que me quede lo más pegado a mi primer gajo y que no me vaya a quedar un poco más grande o más pequeño el gajo que estoy haciendo, bien vamos a dar la vuelta aquí, voy a hacer esto para que respire, voy a fruncir, extiendo aquí un poquito para que se quede pegado, muy bien, voy a fruncir nuevamente, aquí ya tenemos nuestra tercer vuelta y listo, también acá ya vamos a tener nuestro tercer gajo de cada lado, voy a dejar un excedente de bastón aproximadamente de 35 centímetros, acá lo dejé un poco más corto, no importa, aquí ya es opcional o dependiendo el gusto y el tamaño de la caja también, porque es lo que nos va a indicar que tanto excedente podemos dejar en nuestro molde. Vamos a utilizar un listón curling, aquí vamos a utilizar un listón curling algo largo, no muy largo para que no nos estropee al momento de estar amarrando, me voy a apoyar en la mesa para amarrar nuestro moño, voy a sujetarlo mientras lo amarro, bien bien apretado y con muy fuertes pueden romperlo, aquí vamos a utilizar nuevamente otro pedacito de listón y listo. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro moño, ahora lo que vamos a hacer y bien importante siempre es que primero vamos a sacar nuestros excedentes de listón hacia los lados, pueden mandar uno hacia un lado, los dos hacia el mismo como ustedes gusten, yo aquí lo voy a hacer uno para cada lado, voy a presionar o maniobrar mi listón del centro, lo voy a sujetar y con cuidado sin aplastar mis gajos de las orillas voy a sacar cada gajo, es decir, de esta forma para que vaya tomando forma mi moño, mi base de, la base de este moño y lo mismo voy a hacer del otro lado. Ok, voy a tomar con cuidado cada gajo, lo voy a manejar de esta forma, recuerden no aplastarlo y tratarlo con suavidad para que no nos vaya a quedar aplastado. Muy bien. Ok, la única parte donde lo ha presionado, donde aplicamos fuerza es del centro. Bien, muy bien, ya quedo esto aquí. Listo. Ahora vamos a utilizar el listón ancho 22 nuevamente, pero lo vamos a hacer en este color que es rosa pastel, este, es papel sintético ancho 22 también. Vamos a cortar aquí un poco y vamos a repetir el procedimiento nuevamente dejando una extensión del listón y a partir de ahí trabajamos nuestro moño. Vamos a hacerlo, recuerden siempre hacerlo simular y medir que tenemos una diferencia entre el anterior y el que estamos haciendo de un dedo de diferencia para que tenga volumen nuestro moño. Vamos ahora sí a fruncir y vamos a repetir el procedimiento. Recuerden que siempre tenemos que separar esta parte y extender, extender para que nos dé la facilidad de crear nuestro siguiente gajo. Que medimos, fruncimos nuevamente, vamos a hacer dos gajos de cada lado en esta ocasión para que vaya reduciendo un poco el tamaño de nuestro moño. Vamos a fruncir, extendemos en la parte de atrás y nuevamente vamos a dejar una extensión de listón o una colita como les llaman y vamos a fruncir. Muy bien. Vamos a amarrar esto aquí con el mismo listón que ya amarramos en nuestra base anterior. Vamos a hacer solamente dos nudos, pero en la misma vuelta, es decir, no voy a dar varias vueltas. Recuerden siempre hacer ese paso, no dar varias vueltas porque nos va a complicar a la hora de que queramos estar sacando nuestros gajos, se van a regresar y no queremos que nos pase eso. Ok. Vamos a sacar estos gajos también. Dos de este lado, dos de este otro y listo. Bien, ya vamos a seguir con nuestro listón de ancho número 9. Vamos a poner este color, es como un color durazno, es en papel sintético también. Vamos a repetir nuestro procedimiento, pero con este color vamos a hacer unos rizos para que tenga un poco de volumen hacia los lados. Ok. Vamos a medir aproximadamente 30 centímetros y 30 centímetros de cada lado. Vamos a cortar y vamos a tomar aproximadamente unas tres tiras, más o menos del mismo tamaño. No tienen que ser exactamente iguales, pero vamos a cortar tres. Eso sí. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, las vamos a encontrar. Es decir, su listón tiene una caída natural que es en el lado, en el sentido en el que va enrollado, si se fijan, todos están así. Yo los voy a encontrar para que uno tenga un poquito aquí de caída diferente, que no se empalmen tanto, por así decirlo. Muy bien, ya tengo yo esto aquí. Le voy a hacer un pequeño corte para rasgar todo mi listón. Y recuerden, aquí vamos a ponerlos juntos. Tengo aquí los dos. Voy a hacer un pequeño corte en diagonal porque voy a amarrar. Pero recuerden que vamos a poner uno en horizontal y uno en vertical. Siempre con todos los materiales, ya sea tulle o algo que queramos hacer para dar algo de volumen, lo podemos hacer de esta manera para que no caigan todos para el mismo lado. Muy bien. Voy a hacer un pequeño nudo aquí, hacia un lado, y luego me voy hacia el otro lado. Es decir, me va a quedar en cruz también para que no se me peguen todos los gajos. No sé si me vi explicar. Puse uno horizontal, otro vertical. Amarré en estos dos sentidos. Muy bien. Ya tengo yo aquí. Miren, si se fijan, me queda algo así y algo así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a rizar un poco con la tijera cerrada. Solo un poco para que no quede muy, muy corto. De igual forma, ya al final que estemos dando los últimos detalles a nuestro moño, podemos ya sea cortar algunos rizos que queden más largos que otros, o podemos rizarlos un poco más. Cualquiera de las dos opciones es lo que podemos hacer. Y listo. Así vamos a hacerlo con cada pedacito, tirita de listón que tenemos aquí. Y nos falta una nada más. Bien. Listo. Esto lo vamos a amarrar aquí, donde tenemos aquí al centro de nuestro listón. Y estas las vamos a hacer hacia los lados. Porque vamos a seguir aplicando más listón para terminar nuestro moño. Le vamos a dar la vuelta y lo vamos a terminar amarrando nuevamente al centro para que, si ustedes dejaron, si acaso, algún listón muy corto para amarrar, ahí pueden nuevamente seguir amarrando sus aplicaciones de los listones que vamos a utilizar. Muy bien. Listo. Ya tenemos nuestros rizos a los lados. Y vamos a continuar con este listón en color lila, como nuestro papel. Es papel sintético también. Y vamos a repetir nuestro procedimiento. Este color es un lila un poco más fuerte, con un poco más de color, que el lila que tenemos en nuestra malla. Y en nuestro papel tipo albanene. Les comentaba que, además de utilizarlo para crear nuestros arreglos florales y demás, también lo podemos usar, como en esta ocasión, para crear nuestras envolturas. Bien. Estamos repitiendo el procedimiento, solo que lo estamos haciendo con el ancho número nueve. Muy bien. Ya tenemos nuestros dos gajos de cada lado. Voy a amarrar al centro. Y vamos a incorporar este color lila. Listo. 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 Luego damos nuestras extensiones hacia los lados y vamos a sacar nuestros gajos. Listo. Muy bien. Ya tenemos esto aquí. Y vamos a continuar con este listón de ancho nueve. que es metalizado y tiene lunares. Tiene lunares metálicos. Ahora sí que este en vez de ser blanco, es lunar plateado. Vamos a poner un poco de este listón. Vamos a repetir el procedimiento. Recuerden que podemos hacer muchas combinaciones con estos listones y esperemos estarles mostrando muchas de ellas con los diferentes listones que vamos incorporando al catálogo de todas las medidas que tenemos en estos listones para estas envolturas. Ok. Vamos a amarrar al centro y vamos a sacar nuevamente nuestras extensiones o nuestras colitas de listón hacia los lados para posteriormente separar nuestros gajos. Vamos a ponerlo de esta forma y de este lado también. Muy bien. Listo. Algo así ya va tomando forma nuestro moño. Muy bien. Vamos a incorporar un poco de tul a nuestro moño. Recuerden que siempre que lo hacemos hay que cortarlo en diagonal aproximadamente dos cuartas de nuestras manos. Cortamos en diagonal. Vamos a cortar nuevamente otro pedazo. Muy bien. Lo vamos a fruncir. Vamos a fruncir nuevamente. Lo vamos a poner en forma de cruz o de equis. Uno horizontal, uno vertical. Voy a tomar un poco más de listón curling para amarrar y voy a amarrar. Esto lo voy a incorporar al centro de mi envoltura para que me rellene un poco aquí el centro de mi moño. Bien. Vamos a amarrarlo. Y recuerden que podemos agregar varios detalles. A veces tenemos en este caso este papel que le estamos dando otro uso. A veces tenemos también algunos accesorios, ya sea pompones o a veces les llaman también pompones o les llaman motitas también. Motitas así como de peluche o de tela que podemos utilizar también para darle algo de vista a nuestros moños. Listo. Ya tenemos nuestro moño y ahora vamos a ir con el centro. Recuerden que les comentaba que íbamos a utilizar un rasgador que es este accesorio, instrumento que utilizamos para rasgar nuestro listón. Miren, nosotros, aquí tengo una muestra ya, y tiene dos lados. Uno que corta, por así decirlo, rasga nuestro listón más delgado y otro más grueso. Miren, esto funciona así. Entonces, vamos a repetir este procedimiento y lo vamos a doblar. Es decir, vamos a hacer algo así. Lo vamos a pegar con un poquito de tape y ya lo tengo yo aquí listo. Miren, solo que en un tamaño ya más grande lo podemos pegar ya sea con un poco de silicón o también podemos utilizar tape. Muy bien, voy a cortar aquí nuestro excedente de listón curly porque como no vamos a agregar listón curly no queremos que se vea. Muy bien, voy a utilizar un poquito de tape o también pueden pegarlo con silicón y este va a ser el centro de nuestro moño además del tool que acabamos de pegar. Muy bien, ya le puse yo aquí de los dos lados y voy a presionar un poco para que se adhiera muy bien. Y listo, aquí tenemos ya el centro de nuestro moño. Ahora vamos a incorporarle nuestra red que tenemos por acá. Esta es nuestra red y recuerden que le tenemos que amarrar por la primer capa, por así decirlo, de nuestro moño. O también pueden hacerlo con el mismo listón curly que nos sobró de los moños que estábamos, perdón, de las capas de colores que estábamos aplicando. Bien, vamos a amarrarlo y vamos a ver cómo queda esto. Recuerden que para pegar nuestro moño a nuestra malla es muy importante que utilicemos silicón al momento ya de pegarlo de manera final. Y tenemos que aplicar un poco de silicón y también aplastarlo, sujetarlo, hacer un poco de presión para que no se levante porque en ocasiones puede que ocurra que le ponemos nosotros el silicón, pero todavía no se enfría. Entonces tenemos que esperar a que esto ocurra para que no se nos levante y luego nuestro moño no ande bailando. Muy bien, así es como va a quedar ahora sí que nuestro moño arriba de esta red que acabamos de utilizar y vamos a pegar ahora sí esto con silicón y nos podemos ayudar un poco con un poquito de tape. Y al final vamos a recortar nuestras extensiones de listón. Vamos a ir cortándolas en B, así como estas. Recuerden siempre que esto lo vamos a hacer como en capas para que nos permita la vista de los listones, de los diferentes colores de listones que estamos utilizando. En esta ocasión, por ejemplo, con esta la vamos a dejar un poquito más corta. Vamos a cortar esta, este ancho 22. Listo. Y así nos van quedando. Bien, así nos van quedando los diferentes tamaños que estamos utilizando en este moño para que le dé mucho volumen. Y estos son los ricitos, ¿se acuerdan? Que le incorporamos a nuestro moño. Lo estamos haciendo de manera uniforme, es decir, los pasé entre los otros gajos para que nos ayudara a dar un poco más de vista. Muy bien. Esto nada más hay que pegarlo aquí con un poco de silicón y listo. Me voy a apoyar yo aquí también con un poco de papel para pegar nuestro moño, ahora sí que de los lados, ya después de haber poniendo el silicón. Muy bien. Listo. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a concluir con esta envoltura en colores pastel, verde menta que utilizamos, rosa, es como rosa chicle, rosa pastel y un poco de tul con un toquecito de listón rasgado. Muy bien, entonces, así es como ha quedado esta envoltura. Espero que les haya gustado, vamos a ponerla aquí en su tapa y también vamos a mostrarles más adelante acerca de este papel tipo albanene que también lo conocen como celofan coreano. Que lo importante de este papel es que además de que tiene muchos diseños muy muy bonitos, es resistente al agua. Entonces, ustedes no van a detallar por ese tema de que se moje el papel y demás. Muy bien, espero que les haya gustado esta decoración y nos vemos pronto. Gracias.